Música Yo creo que están en la etapa más importante de la vida, o sea, todo lo que construyan hoy es lo que los va a acompañar para siempre en definitiva, todos los esfuerzos que hagan hoy día, las amistades que hagan hoy día, las ganas que tengan hoy día de hacer las cosas hoy, es lo que los va a marcar en las cosas en el futuro. ¿El equipo estrella de fútbol? ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo saben eso? Que a uno se le va, que uno publica algo y que la ve mucha gente, a mí uno no tiene mucha conciencia de eso. Bueno, es un equipo muy importante porque somos, insisto, mis compañeras del colegio, que partimos muy chicas jugando fútbol y básquetbol y todo, y ahora es muy triste porque nadie nos llama a jugar y estamos en la banca y las que juegan ya tienen 10 años menos que nosotros. Igual tengo mi camiseta y la ocupo y todo, pero cada vez juego menos. Bueno, cada personaje se prepara de manera súper distinta y uno no es muy consciente en el momento, como que lo que a mí más me importa es hacer personajes de alguna forma distintos y un poco en la forma de caminar, un poco en la forma de hablar. La verdad que fue súper simple hasta que pasó todo el rollo. A los que no la vieron me tocó un personaje con Fernando Godoy, que él estaba muy enamorado de mí, fue muy difícil para los dos, los pasamos pésimos, entre paréntesis. Y él moría, entonces ahí la cosa se puso más entretenida porque, bueno, tuve que llorar. Porque por fin, no. No, 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 porque me tocó llorar la primera mitad por Lin Koyan y la segunda mitad por Ray Leff. Entonces el personaje que era encantador y siempre estaba arriba, al final lloró más que todo en la teleserie. Muchas gracias, vamos con mucho cariño al personaje de la lisa. No puedo, lo lamento mucho, yo sé, yo la amo. Y me encanta que la gente la quiera y la titi, yo estoy que le prendo velas porque no saben la cantidad de favores y de cosas impactantes que me ha pasado cuando la gente se da cuenta que soy la titi. Es como un santiti, es que es muy impactante, como que se me pierde el carnet. Oiga, mire, como cosas así que tú decís, es muy impactante lo que pasa con la gente. Lamentablemente no puedo hacerla porque no tengo permiso por ningún motivo porque la serie no es nuestra, es de Sony porque es una serie gringa, bla, 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 bla. Entonces quedó mucha embarrada porque nosotros hacíamos los personajes alguna vez. Y claro, o en eventos o en lugares así cerrados. Y el canal nos tiene una cláusula como importante de que si yo digo el oli con la boca chueca y la boca aguda es como a muerte. Así que los invito a ver en mega las repeticiones de Casado con Hijo. ¿Qué se sintió ser hermana y luego novia de Fernando Godoy? Terrible, muy terrible. Como hermana era mucho más entretenido y bueno, Godoy es como ustedes lo ven. Él llegaría aquí, estaría arriba de la silla haciendo el limpe para brisas, sería mucho más entretenido que yo. Los dos lo pasamos mucho mejor de hermano porque ya tenemos un poco una relación así, estamos al lado y nos pegamos, somos insoportables, nos tratamos pésimos de hermano. ¿Podrías comentarnos de la película El despertar de Camila y la obra musical Mercury y la leyenda? Siempre es bueno que den algo de uno y si uno dice una película siempre se agradece porque el cine en Chile es muy limitado y es muy difícil de hacer, entonces por ese lado está todo bien. Pero yo espero que esté buena, no sé, espero, ojalá. Y Mercury y la leyenda es una obra musical de Freddie Mercury, maravillosa, hermosa, que ya lleva como tres años, fuimos hace poco a una gira como por todo Chile y ahora estuvimos en un teatro. Y es impactante porque trabaja un compañero que es Gabriel Cañas, que hace a Freddie Mercury y lo hace de una manera tan magistral que hace que todos nos veamos como envueltos por esa estrella que él tiene, porque es muy talentoso y lo hace increíble. Yo actúo y a veces lo miro y es como, Freddie Mercury al lado mío y es demasiado impactante. Cuando alguien logra algo de verdad impresionante. Yo siento que lo que uno quiere hacer cuando grande está en la guata de uno, entonces uno puede aquí como tener, sí, no, si mejor hago esto, pero uno en la guata siempre sabe lo que es real. Bueno, le agradecemos mucho también por estar acá, por haberse dado el tiempo, sabemos que hay otros compromisos, así que vamos a tener que ir terminando esta conferencia. Antes de eso sí, el colegio creo que quiere dar un reconocimiento también porque Dayana se ha dado el tiempo de venir hasta aquí, así que un fuerte aplauso. Bueno, la comunidad educativa del Colegio Mario Berteo agradece la visita de Dayana, así que un fuerte aplauso. La verdad es que a uno venir a esta parte y ver que los niños están organizados, que te hacen preguntas, siempre es muy gratificante como para la vida y hablar de un poco más allá de lo que la gente ve en la tele y tratar de explicarle un poco a los cabros que uno igual que todos nomás, yo siento que es muy importante como hablar de la experiencia y de que la verdad es que lo que ellos quieren hacer de verdad que es posible si lo hacen con perseverancia, entonces yo siento que sirve, que ayuda, aunque sea algo mínimo, pero ayuda en algún aspecto, así que nada, feliz de haber participado y de haber venido hoy día al colegio.